Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles a todos los que nos están acompañando en este tiempo. Muy contentos de poder tener estos espacios donde nos reunimos con amigos, con hombres y mujeres de Dios que están haciendo cosas diferentes y sobre todo que están escuchando la voz de Dios en este tiempo. Así que quiero darle la bienvenida. Desde ya le invito para que se una con nosotros en nuestras redes sociales y que nos acompañe porque hoy tenemos un gran amigo, amigo que lo conocemos desde hace mucho tiempo. Yo molesto mucho porque yo digo que yo lo conozco a él desde que yo tenía cabello. Imagínense hace cuánto tiempo lo conozco y quiero darle la bienvenida a mi buen amigo Daniel Calvete. Danielito, qué gusto saludarte. Qué bueno estar contigo. Igualmente, Rey, sabes que te quiero mucho. Mucho, wow, ya han pasado muchísimos años que nos conocemos. Doy gracias a Dios por tu vida, tu familia y por siempre tratarme con tanto cariño. Tú eres Calvete y yo soy Calvete. Así es, así es. Está bueno eso, ¿no? Vamos a hacer un programa que se llame Calvete y Calvete. Eso, eso. Bueno, yo me acuerdo el día que me llamó por teléfono, al principio de la pandemia, me llamó Bruce Calderón, quien lo conoce, un gran amigo y quien me ayuda con la agenda. Y me dijo, Daniel, siéntate que te quiero decir algo. Se cancelaron todos los eventos, todos los viajes. Y bueno, ver una agenda llena de viajes y de repente nada, sí, me preocupó mucho. Y bueno, gracias a Dios por mi familia, sobre todo mi esposa que en ese momento oró por mí y me dijo, Daniel, déjame interrumpir con una oración ese ciclo de pensamientos de preocupación. El tema de la ansiedad ha sido muy fuerte. El tema de la ansiedad ha sido algo que al día de hoy he escuchado. Hoy, hoy precisamente me llamó la atención porque dijiste es Perú. Hoy estuve reunido con todo lo que es la Asociación de Pastores del Perú. Ay, qué lindo. Y escuchaba acerca de pastores, por ejemplo, en algunos países, no los voy a mencionar, que se han quitado la vida. Oh, wow. Se han quitado la vida. Me impresionó, me impresionó muchísimo. Personas que han dicho, mejor es morirse antes de seguir soportando esta situación. Wow. Aquí en nuestro país en un momento había una jovencita que también iba a suicidarse con su hijo porque no tenía nada que comer. Wow. Entonces, cuando ves todas esas cosas, dice Dios mío, la ansiedad nos hizo prisioneros, nos está ganando la circunstancia, nos está diciendo qué tenemos que hacer y cómo tenemos que manejarlos. Entonces, ¿qué podemos hacer en este tiempo, Daniel? Me viene a la mente Jeremías 29, todos conocemos el versículo 11 y nos fascina porque dice el Señor, yo sé los planes que tengo para contigo, son planes de bien y no de mal a fin de darte la esperanza que tú necesitas. La realidad es que cuando Dios está hablando ahí, el pueblo se encontraba en uno de los peores momentos. Estaban esclavizados por 70 años. Y te estoy muy sincero, Rey, a mí también me ha pasado pensamiento de conclusiones, de decir esto se acabó, qué va a pasar, cómo se va a levantar esto, cómo vamos a volver a laborar como antes o al ritmo de vida de antes. Te soy sincero, yo creo que una de las peores cosas que a un ser humano le puede pasar es sentir que hemos perdido el control de algo, especialmente a los hombres. ¿Te pasó a vos, Daniel? Oh, sí. Te pregunto a vos como jefe de familia, ¿cuál fue ese primer pensamiento cuando te diste cuenta y cuando tu asistente te dijo, mira, y todo se canceló? Claro, lo primero que pongo, ¿cómo voy a pagar todos mis miles? Sí. Mi hijo mayor se graduó de la escuela, terminó la escuela. Lamentablemente no pudo celebrar porque todos sus eventos se cancelaron. Sí. Pero ahí viene la universidad, ahí vienen responsabilidades que hay que pagar. Y bueno, cuando tú ves, señor, lo único que me queda cuando veo la cuenta es cinco panes y dos peces. Y son más de cinco mil compromisos que tengo. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno, sí. Cinco panes y dos peces, ¿es cierto? Esto es todo lo que tengo. Qué bonito que hoy podamos decir, los planes que tenía siguen estando ahí, la visión que tenía sigue estando ahí, pero Dios sigue siendo ese que tiene la última palabra. Definitivo. El cómo Él lo va a hacer. Yo tengo que generar ese espacio para poderlo hacer. Yo no sé si podrías compartir un poquito, un tiempo de música, Daniel, y aprovechar como para poder bendecir a la gente que nos está acompañando. Gracias a toda la gente que se está uniendo. Qué bonito saber de que Dios sigue estando ahí. Él está ahí, Él está ahí. Él no nos ha dejado. Uno de los mejores regalos, Rey, que Dios me dio en esta cuarentena fue este CD que acabo de sacar llamado Anclado a tus promesas íntimo. En la alfombra de mi cuarto, ahí mismo, en la alfombra de mi cuarto, salieron todas estas canciones que me anclaron al poder de las promesas de Dios. Y mira, ahí está. Él es refugio en tempestad, rodeado de autoridad, Jesús, tú vences mi ansiedad. Me llenas de tu amor y mi paz. Anclado a tus promesas estoy seguro. No temo al mañana, eres mi escudo. Tú me sostendrás porque eres bueno. Yo te alabaré. Yo te alabaré. Amén. No. Amén. ¡Gracias!